La Procuradora General de la República, Relly Gómez, suscribió un convenio de colaboración interinstitucional con la Fiscalía General de Bolivia y sostuvo una reunión con el Fiscal General de Ecuador para la profesionalización y capacitación de servidores públicos de dichas instituciones. El acuerdo firmado con el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, tiene una duración de tres años, prorrogable por un periodo de igual duración, y su implementación permitirá la profesionalización de los servidores públicos de ambas instituciones a través de diversas modalidades de cooperación. Este convenio permitirá promocionar las actividades académicas, el desarrollo de actividades de formación y capacitación continuo en áreas jurídicas, de derechos humanos y forenses, el intercambio de profesionales bajo la modalidad de pasantía y de programas de investigación, además del intercambio de experiencias en el diseño, planificación y ejecución del progreso de selección y formación inicial de aspirantes a fiscales. Posibilitará también el fortalecimiento de los recursos humanos y laboratorios forenses para la utilización de software de los laboratorios mexicanos por parte del Instituto de Investigaciones Forenses. El documento fue suscrito en el marco de la primera reunión de la Comisión Técnica de Educación Iberoamericana de Ministerios Públicos que se desarrolla en San Juan del Río Querétaro.